Jonathan, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, si quieres empezamos, introdúcete un poco. ¿A qué te dedicas? Vale, pues nada, yo soy Jonathan Varela, soy cirujano plástico y, bueno, soy médico y enfermero. Hice un poco las dos carreras y un poco me dedico, eso, a la cirugía plástica y en mi tiempo libre a otros temillas, así, más tecnológicos, por cambiar un poco. ¿Cómo se construye un pene? Consiste en coger del antebrazo un músculo y eso ponerlo en la zona genital. Es común que te lleguen diciendo mira, quiero quedar como quedo con este filtro de Instagram. El canon de belleza publicitario es increíble y eso hace que la gente que es un poco influencer, pues su público, intente imitarlos. La perfección 100% no existe. En toda esta industria hay una industria pirata. Antes de empezar el podcast me estabas enseñando en el móvil y, bueno, te dedicas a construir penes, ¿no? Bueno, dicho así. Y vaginas también. Te estás especializando en el tema, ¿verdad? Eso es. Dentro de las cirugías que actualmente se demandan más, está creciendo la cirugía de reasignación de género, ¿no? Son una serie de cirugías que lo que intentan hacer es no solo a nivel genital conseguir el sexo contrario, sino también fenotípicamente, es decir, tema mama, corporal, facial. Es decir, son cirugías que intentan asignarte el sexo contrario. Vale. Vamos por partes. ¿Cómo se construye un pene? Un pene. Sí. Vale. Existen varias técnicas, ¿no? La más usada en general consiste en coger del antebrazo un músculo con un poco de piel, hacer como una especie de cilindro y eso ponerlo en la zona genital. Es decir, se hace una unión de vasos, de nervios y se hace una técnica que se llama microcirugía para unir esos vasos de esa piel, ese músculo. ¿Esos vasos se unen a los que habían previamente a una vagina? Es vasos que tienen que ver con el territorio de la vagina, efectivamente. Vale, vale. Pero, o sea, ¿un pene artificial tiene funcionalidad? Se suelen poner una serie de prótesis o de mecanismos que favorece la erección. Es decir, existe, por ejemplo, en el varón se usa las prótesis de pene, ¿no? Que es un mecanismo que va dentro del pene y, por ejemplo, gente que tiene impotencia, lo que hace es, depende si es neumática o no, aumentar el tamaño del pene y darle un soporte, una estructura. Y con eso tiene la reacción sexual. ¿Cómo, cómo? O sea, se pone un chisme que puedes controlarlo para controlar tu erección. Eso es. ¿Pero y cómo funciona? ¿Tiene una app? O sea, ¿cómo lo activas, me refiero? Pues hay diferentes abratos, ¿no? Diferentes mecanismos. El que más se emplea es uno que tienes como una especie de bolita a nivel del testículo y tú cuando quieres mantener una relación sexual, pues presionas esa bolita varias veces y va cogiendo cada vez más volumen la prótesis, que es una prótesis que está dentro del pene. Y eso pues aumenta el volumen y, por lo tanto, aumenta la aturgencia y mantiene la relación sexual. ¿Y a nivel de sensación, o sea, tienes de tacto, digamos, se conserva? Pues mira, en el caso de la mujer que se le hace un pene, es decir, que pasa a tener un pene, lo que se hace es unir los nervios del antebrazo con sus propios nervios para tener una sensación placentera. En el caso del hombre, el glande se recorta, se hace más pequeñito y se pone como un clítoris. Entonces, la sensación que tendrías sería, pues, como una fricción a nivel del grande. Es decir, hay gente, de hecho hay pacientes que luego te dicen que sí que tienen orgasmos y son orgasmos plenos. Joder. Y el... Es que tengo en la cabeza la foto que vi hace un ratito y me está matando. Y el tema de a la hora de construir una vagina, ¿cómo funciona? Supongo que es más fácil, ¿no? Realmente. En general, lo bueno que tiene pasar de pene a vagina es que tiene ese exceso de tejido, ¿no? Porque una vagina es como el negativo de un pene, ¿vale? Entonces, existen varias técnicas, depende, pues, de la longitud del pene, de las características morfológicas y también depende un poco, pues, si el paciente empezó o la paciente empezó a hormonarse antes o después. Porque si desarrollan completamente el pene, el volumen, el tejido que tiene es mayor que si, por ejemplo, se hormonaron más pequeñitos, ¿no? Entonces, si te hormonas más precozmente, no desarrollas completamente los genitales. Y eso lleva a que no sea tan fácil quirúrgicamente hacer una vagina de un pene. Y necesites, pues, una resección de intestino para aumentar esa profundidad de la vagina. O sea, suficiente con... O sea, el haberte hormonado facilita. El haberte hormonado facilita que físicamente... De hecho, todos se tienen que hormonar un tiempo. Facilita que físicamente tengas carácteres o rasgos más lo que socialmente se conoce como femeninos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hombre hace, pues, los arcos psicomáticos tiene más marcados, la mandíbula más redonda. Claro. Claro. Si tú bloqueas esas hormonas masculinas que hacen esas características, hace que tu cara o tu cuerpo sea más femenino, ¿vale? Pero claro, en el caso del pene, pues, el pene antes de la pubertad es pequeñito y luego va aumentando. Entonces, tú imagínate que empiezas a bloquearte prepuber, antes de la pubertad. Claro, tu tamaño de genital es más pequeñito, en general. Existen excepciones, claro. Pero ese tamaño de pene, como es más pequeñito, hace que cuando tú inviertas el pene y hagas una vagina, pues, no tengas tanto tejido y necesites coger tejido de otro sitio para profundizar y poder tener una penetración. Vale. Y decías que el glande se convierte en un clítoris, pero se mantiene, digamos, las terminaciones nerviosas. O sea, pasa a cumplir la misma función, a tener tanta sensibilidad. Lo que se pretende es que en el pene hay un cordón nervioso y en la punta, el glande, es un sitio muy erógeno. Entonces, se reduce el tamaño de eso, el cordón nervioso se mantiene y eso se reposiciona, pues, como es un clítoris. De forma que tiene tacto, tiene transmisión de sensación y cuando mantiene la relación sexual puede tener orgasmo. Vale. Y a nivel de lubricación, ¿cómo funcionan ambos casos? Pues mira, normalmente se suele dar una lubricación complementaria, ¿vale? Esto depende de muchas cosas, ¿no? Normalmente se suele dar una lubricación complementaria, pues, con lubricantes tópicos, ¿vale? En general suelen acompañarse en la relación sexual para que, sobre todo, al principio, después de la cirugía, cuando hay las primeras penetraciones, moleste menos, todo vaya más friccionado, etcétera. Vale. Y esto igual es una pregunta estúpida, pero en caso de arrepentimiento, de querer volver hacia atrás, supongo que es totalmente imposible, ¿no? Claro, tú tienes que pensar que si se hace una vagina y anteriormente había un pene, ese pene se quita completamente. Claro, claro. Entonces, estos pacientes tienen que ser pacientes que, pues, previamente se han informado bien, han tenido un tiempo para pensárselo, para reflexionar, antes de tomar esa decisión. Claro. Y, o sea, ¿te parece importante que esa decisión se tome a una edad en la que ya tienes una conciencia suficiente? O sea, por ejemplo, hace poco querían, no sé si lo, bueno, no creo que lo habían aprobado, pero había una propuesta, no sé si en Estados Unidos o en Canadá, que querían dar, digamos, el poder de decisión, no sé si era a los 14 años o algo así, sin el consentimiento de los padres. Igual es un poco pronto, ¿no? O sea, para, a nivel de que es una decisión que, probablemente de las más importantes en la vida de una persona, habría que estar bastante seguro, supongo. Claro. Eso depende de muchas características. Sobre todo, hay pacientes que con 15-16 años tienen más madurez que otros de 30. O sea, eso... Claro. Entonces, depende de las características. Actualmente, ilegalmente, se suelen operar a partir de los 18. ¿Vale? Porque... ¿Ilegalmente? Claro. O sea, en general. Digo en general. Se suelen operar a partir de los 18 años. Porque hay que darle un tiempo de reflexión, tiene que pasar por una serie de expertos que le expliquen bien y tranquilamente, con tiempo, una consulta, lo que van a hacer, qué efectos y consecuencias pueden tener, etcétera, etcétera. Claro. Porque consecuencias como tal es el que sea algo irreversible, realmente. Porque a nivel de... Hay otro tipo de consecuencias. O sea, por el hecho de hacer esa intervención se dejan de segregar ciertas hormonas. Ocurre algún cambio luego a nivel físico, a nivel hormonal. Claro. Tú piensa, por ejemplo, hacer una vagina de un pene, una de las cosas que se hace es quitar los testículos. Claro. Entonces, tu testosterona, que hasta el momento has estado bloqueándola farmacológicamente, es decir, tu receptor de la testosterona, tú la producías y en el receptor había algo que la bloqueaba para que no pudiera hacer su efecto. Por lo tanto, no desarrollaras como un varón. Entonces, eso baja. La carga de testosterona baja muchísimo. Es cierto que el cuerpo sigue teniendo algo porque las suprarrenales producen per se, pero baja muchísimo. Eso hace que, por ejemplo, el paciente no tenga que tomar bloqueantes antiandrógenos. Es decir, bloqueantes de esas hormonas de testosterona. ¿Vale? Y luego, pues, sobre todo puede dar consecuencias de infección, que la zona de la sutura se abra, que haga lo que se conoce como fístulas, que son uniones entre dos cavidades huecas. Puede dar una serie de complicaciones. No deja de ser una cirugía. Claro. Porque ¿qué tan avanzado está esto? O sea, ¿qué tan nueva es esta técnica? ¿Cuánto tiempo se lleva haciendo? Pues mira, se lleva haciendo mucho. Bueno, mucho. Medicina mucho. Son unos años porque esto cambia súper rápido. Por ejemplo, en Estados Unidos se hacía bastante. En España hay una serie de profesionales que la fueron introduciendo cada vez más y poco a poco también la sociedad lo va aceptando más. Porque tú piensas que para el paciente muchas veces no es el problema, sino para su entorno. Que es difícil cuando ven ese cambio, como tú bien decías, definitivo. Entonces, cada vez se está abriendo más, la sociedad lo acepta mejor y eso hace que pacientes que quieran hacer ese cambio pues se haga esa cirugía de resignación. Supongo que también es un poco la parte, la fase final del cambio. O sea, cuando una persona se somete a esta intervención ya probablemente está establecido en su vida, ¿no? Sí, no. Es decir... O sea, es algo por lo que se empieza incluso a veces. No, me explico. No del todo, ¿no? En general, para ser una mujer trans, es decir, una mujer que previamente era un varón y tal, no tienes por qué hacer un cambio de sexo 100%. Es decir, hay gente que simplemente pues con sus mamas o feminización facial está conforme y hace su vida sexual plena y no hay ningún problema. No es una fase como tal final, ¿no? Es decir, es una fase más. Yo la veo como una fase más. Hay gente que, por ejemplo, lo que le molesta corpóreamente es sus genitales y sus mamas, por ejemplo, no. Igual que hay chicas que tienen más mamas y chicas que menos, no le molesta porque cuando uno se hormona aumenta un poquito el volumen mamario. A lo mejor con eso le es suficiente y es una fase, incluso a veces, por la que pueden empezar después de hormonarse, una serie de características que tienen que darse y tal, y suficiente, ¿vale? Entonces varía un poco de cada persona. Una cosa que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención es que las pacientes, normalmente se suele empezar por algo como las mamas, cuando tal, porque así van viendo poco a poco la progresión y van aceptando esos cambios físicos que se dan en su cuerpo. Y muchas, suficiente con ese cambio de mamas. Es decir, no necesitan esa cirugía. La progresión a nivel estético, simplemente, ¿no? Porque el cambio de los genitales llega a ser incluso más por sentir que el proceso se ha terminado. No tiene por qué. Más que por disfrute. No tiene por qué. O sea, el proceso no existe ni blanco ni negro, ¿vale? Es decir, hay pacientes que simplemente quieren, pues, como te decía, las mamas, y con eso es suficiente. No quieren cambiar sus genitales porque lo ven normal, lo aceptan y listo. Y tienen sus relaciones sexuales plenas y sin problema ninguno. Entonces, es simplemente un proceso más. Vale, vale, genial. Fran me comentaba antes que la cuenta con la que estábamos hablando a través de Instagram, que tenía dedos cortados. Sí, sí. Hay un proyecto que empezamos varios compañeros y es un poco así de medicina, sobre todo de urgencias, ¿no? Es decir, cosas que te encuentras en la urgencia diaria. Pues hay, eso, dedos amputados, hay heridas, úlceras, quemaduras, un poco así. Vale, 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 vale. Y dentro de lo que es la cirugía plástica, ¿estás especializado en la parte estética, a lo mejor? Bueno, ¿qué ramas hay, empezando por ahí, dentro de la cirugía plástica? Muy buena pregunta, porque la verdad que es algo que no se conoce. La rama que suele conocer todo el mundo es la parte estética, ¿no? Lo de poner tetas, culos, botos, un poco así. Pues dentro de la cirugía plástica hay una rama que es la reconstructiva, que es la que, en general, aporta un mayor campo a la hora del trabajo hospitalario, sobre todo, que lleva un poco los quemados, grandes quemados, la unidad de mano. Lleva también reparación del nervio periférico, reconstrucción de mamas, sobre todo en pacientes que han tenido un cáncer de mama a la hora de hacer esa reconstrucción. Vale. Y sarcomas, es decir, digamos tumores de tejido blando, que es como se conoce. Y evidentemente luego la parte estética, que lleva la parte quirúrgica, y luego está un poco la parte médica estética, que es un poco toxina, hialurónicos, peeling químico, algo así. Dijiste algo que me llamó la atención, porque digamos que la parte de trabajar sobre una quemadura, porque lo demás al final es poner debajo de la piel, pero ¿cómo reconstruyes la piel en sí cuando está dañada una quemadura, por ejemplo? Pues depende un poco del grado de la quemadura. Las quemaduras se clasifican en función a la profundidad que se afecta a la piel. Si es un primer grado o segundo grado, suele ser con tratamientos tópicos, es decir, locales, como pueden ser algunos tipos de antibióticos aplicados sobre la quemadura y demás. Si ya profundiza y es un segundo grado profundo, un tercer grado, ya hablamos a reconstruir, por llamarlo de alguna manera, esa piel que se ha perdido. Y suele hacerse comúnmente con un injerto. Se desbrida, es decir, se limpia un poco la zona que se ha quemado para que las células muertas se retiran de ahí. Y luego se hace una cobertura, es decir, se tapa ese defecto. Puede taparse con un poco de piel que se coge de otra parte del cuerpo. Por ejemplo, imagínate que quemas un brazo, te coge un poco de piel de la parte anterior de la pierna. O con sustitutos dérmicos. ¿Qué es eso? Pues es algo que hace la función de la piel mientras tu cuerpo recupera o regenera esa piel que se ha perdido. O como terapia puente, es decir, mientras que se hace un injerto. Depende un poco, evidentemente, la extensión, la profundidad. No es lo mismo un 60% de superficie corporal quemada, un 40%, un 20%. Hay pacientes que por la condición clínica no se puede hacer una cirugía muy prolongada. Y lo que se hace es ponerse un sustituto de piel temporal hasta que se estabilice clínicamente y luego hacer la reconstrucción, es decir, el injerto cutáneo. Vale, cuando hablamos de un sustituto de piel estamos hablando de algún tipo de sustancia, de crema que imita, que crea una película, ¿no? Normalmente suelen ser más apósitos, es decir, una serie de parches, por llamar de alguna manera, que cubren esa superficie. Hay parches que son de origen sintético, dependiendo un poco de las características del paciente, como digo, de la profundidad, etc. Y otros que pueden ser, que los que están ahora mismo en boga, que son lo del cultivo de creatinocito, lo de imprimir piel artificial, un poco, ha sido lo de piel de pescado, no sé si te suena. No, no. Imprimir piel artificial, ¿no? Eso es. Ahora, una de las últimas ramas dentro de los quemados es la impresión de piel artificial. Hay algunos sitios donde se está estudiando, es algo nuevo, por las impresoras 3D y tal, que se está haciendo como un cultivo celular e imprimiendo esa piel con las propias células del paciente, para que no haya rechazo. Claro. Supongo que esto es algo que estará en auge últimamente y de lo que escucharemos un montón hablar en los próximos años, ¿no? Toda la rama de biotecnología, todo lo que sea aplicable al ser humano a rejuvenecer. Yo creo que al final, a medida que avanzamos como especie, tendemos a eso, ¿no? A intentar vivir lo máximo posible. Eso es. Y qué avances, dirías, que destacan a día de hoy en la industria en la que te mueves. Bueno, en la industria, por ejemplo, del quemado, es cierto que están apareciendo apósitos nuevos, sustitutos cutáneos nuevos, es decir, sustitutos de piel que permiten hacer una función que cada vez son más tolerados por el paciente y que permiten crecer células, o decir, curar esa quemadura, con unas características de calidad mucho mejores, ¿no? Actualmente, por ejemplo, dentro de este campo apareció un desbridamiento enzimático, es decir, una forma de limpiar la quemadura de forma enzimática. Bueno, hay un producto que se usa para eso, que eso ha supuesto una revolución. Y luego, dentro de la parte cosmética, estética, ¿no? Ahí están apareciendo, pues, estudios un poco con fármacos que, de alguna manera, pueden ayudar a frenar un poco el proceso de envejecimiento. Claro. Por ejemplo, la teoría de los polímeros, bueno. Sí, es que el otro día vi una noticia, creo que fue bastante viral, de un hombre que, por lo visto, intentaba rejuvenecer, prácticamente, y que, bueno, se vendía como que lo estaba consiguiendo, que había conseguido modificar su edad teórica a los 20 años o algo así. Esto que tanto... Porque hablamos siempre a nivel estético, ¿no? De puertas afuera. O sea, a nivel más interno todavía no hay tanto avance, supongo. Es decir, esto sobre todo se está investigando en el campo de la oncología, oncología médica, ¿no? Porque, al fin y al cabo, cuando vamos cumpliendo años, la probabilidad de desarrollar un tipo de tumor es mayor, va aumentando. Por eso, actualmente, hay más tipos de tumores y hay gente que aparece en más tipos de tumores. Entonces, hay determinadas proteínas que están dentro de la cadena del ADN que se están viendo como terapias para frenar un poco el desarrollo o el envejecimiento de las células, ¿vale? Es un poco ahí, es a nivel interno. A nivel cosmético, los tratamientos en general no suelen frenar el envejecimiento, pero sí lo disimulan, por alguna manera, efectivamente. Vale. Y supongo, o sea, dentro de lo que es la cirugía plástica, la parte estética habrá estado y seguirá en una tendencia alcista, sin duda, ¿no? Entiendo. O sea, a día de hoy, ¿qué porcentaje de la cirugía plástica que se practica tiene fines estéticos y cuáles fines de cualquier otro tipo? Pues depende un poco del ámbito. Por ejemplo, a nivel hospitalario, el ámbito de aplicación es reconstructivo 100%. Es decir, no se hace cirugía cosmética estética. La cirugía estética se hace más en el ámbito privado. Y es cierto que actualmente hay muchísima parte de la población que a lo largo de su vida se ha sometido a algún tratamiento cosmético. Botos y alurónicos es un poco lo más común dentro de este campo. Yo creo un poco por las exigencias de la sociedad, de estar bien, estar perfecta, de tener cara descansada, aparentar estar bien dentro de un público. Entonces, ahí es donde la parte médico-estética está cada vez más en boga. Vale. Y una persona que se quiere hacer alguna modificación de tipo estético, ¿cómo llega a una consulta? ¿Llega con una foto y decir, oye, me gustaría modificar, quiero la nariz de esterexpósito? Claro. A ver, hay pacientes que llegan así, es cierto. Lo que pasa es que no son pacientes que sean, digamos, de entrada candidatos, porque su expectativa es superior a lo mejor a lo que su cuerpo puede dar de sí. ¿Me explico? Hay pacientes que, por ejemplo, por sus características fenotípicas, es decir, por su estructura anatómica y tal, por ejemplo, el tema de la nariz que me comentabas, no puede tener una nariz similar a una fotografía de una famosa. Entonces, eso hay que transmitirlo al paciente y el paciente tiene que comprenderlo, porque no todas las narices quedan igual en las diferentes caras, o no todos los pómulos o las mamas quedan igual. Es decir, va a depender un poco de la condición física de cada paciente. Claro. Porque varía mucho, ¿no? O sea, supongo que una parte importante de tu labor será hacer de consultor realmente, no decir, oye, sí, tú puedes querer esto, pero esto a lo mejor no te conviene. Y supongo que igual, incluso teniendo responsabilidad profesional, si te dicen, no, no, pero quiero que intentes esto, igualmente tu deber es un poco parar y decir, mira, no te lo puedo hacer o no estoy dispuesto a hacértelo porque te voy a hacer lo que yo considero que sería un destrozo, que no te va a favorecer con el resto de condiciones de tu cara, con, no sé, simetría, separación de los ojos. O sea, supongo que somos un conjunto al final, ¿no? Eso. Y no crees, algo que me llama la atención también, el tema de los filtros de Instagram. O sea, veo incluso personas que siempre utilizan el mismo filtro de Instagram y que ya prácticamente se han acostumbrado a verse así y creo que ya prácticamente se creen que son así. Y claro, es una forma al final de probar ciertas facciones o ciertas características en tu cara, en vivo y de forma real. Entonces, es común que te lleguen diciendo, mira, quiero quedar como quedo con este filtro de Instagram. Hay alguna paciente que sí, sobre todo el filtro, como veníamos comentando, de nariz o de pómulos, ¿no? Hay una serie de filtros de Instagram que efectivamente te acentúa la zona del pómulo o te disminuye un poco el tamaño de nasal, es decir, de la nariz. Y eso sí es cierto, de que llega gente que te dice, mira, me gustaría de perfil afinar la nariz de esta manera, es cierto. Pero, como comentaba antes, hay que ser realista con la expectativa. Es decir, la armonía facial, que es como se conoce dentro de la medicina estética, la cirugía plástica es súper importante. Porque, claro, no es lo mismo una nariz de una persona delgada, con un óvalo, es decir, con una forma de la cara determinada, a una persona que es más ancha, con características más cuadradas, faciales, que hay que darle otra forma diferente. Entonces, aunque ellos de entrada muchas veces te piden una cosa, tienes que intentar hacerle ver que a lo mejor por su armonía facial le queda mejor otra cosa. Y eso, gracias a Dios, al día de hoy, existe una serie de programas que te ayudan un poco a simular el resultado de la cirugía que tú le planteas al paciente o del tratamiento. Ah, o sea, que el paciente puede ver incluso cómo sería un poco una simulación del resultado antes de hacerlo. Sí. Y luego, tú que trabajas con eso cada día, ¿es realista realmente? Se acerca bastante. Se acerca. El 100% no, porque, por ejemplo, mamas, que es como más fácil conceptualmente. Imagínate, hay gente que te dice, no, yo quiero una mama muy grande, y a lo mejor es una chica muy delgadita, con un tórax muy estrecho. Claro, tú le puedes poner una simulación de lo que ella te pide, porque a lo mejor te dice, no, yo quiero una 400 mililitros, imagínate que es mucho volumen de una prótesis de mama, porque una amiga se la puso y le quedó muy bien. Entonces, tú le puedes hacer la simulación y decir, mira, con 400 te quedaría de esta manera. ¿Qué te propongo? Pues una prótesis a lo mejor redonda versus a la que se puso tu amiga anatómica, y a lo mejor por tu fenotipo, tus características, pues de 300, de 250. Y entonces, ahí es lo bueno que tienen estos programas, que se pueden ver un poco parecido al resultado final. Evidentemente, hay muchas variables que van a influenciar en la cirugía y en el posoperatorio. Y eso también hay que darle un poco ese concepto, ¿no? Vale. Otra cosa que me llama la atención es la posibilidad de, porque se escucha mucho el discurso de, no, la belleza es relativa, o sea, en términos de belleza facial, es verdad que hay ciertos parámetros que por naturaleza son atractivos, ¿no? O sea, como la inclinación de los ojos, las proporciones, no sé, vi un vídeo hace poco, muy cortito, pero decía las proporciones entre el espacio de la nariz con la boca y con los ojos. O sea, hay ciertos parámetros que por naturaleza nos resultan simétricos y estamos diseñados para que nos guste, ¿no? O sea, para que nos resulte atractivo. No es tan subjetivo como se pinta, a lo mejor, ¿no? Eso es un poco la armonización que comentábamos antes. De hecho, esto se viene haciendo incluso en la cultura griega. Las figuras se hacían con una armonización. Es decir, el cuerpo era proporcional a la cabeza en tantas cabezas, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra forma de ver el conjunto lo hace atractivo, ¿no? Lo hace que nuestros cánones de belleza, pues, sea aceptable. También esto varía mucho. Hace, a lo mejor, 50 años, la mujer guapa era una mujer fuertota. Es decir, con unas mamás grandes o con más peso que actualmente. Actualmente tenemos un canon de belleza un poco diferente, ¿no? Nuestra forma social de entender la belleza, pues, es todo lo contrario. Es decir, una persona más delgadita y va cambiando. O sea, es una cosa que va cambiando. Por ejemplo, facialmente, actualmente, se llevan unas facciones mucho más marcadas, en el caso de la mujer, que a lo mejor hace 20, 30 años, ¿no? Que era una cara, pues, más delgadita, más ovalada. Vale, vale. Y luego, algo que me llama también a nivel de responsabilidad legal, porque estamos, o sea, es un punto que, bueno, si sale bien, Kylie Jenner, pero si sale mal, ¿tienes algún tipo de responsabilidad? O sea, ¿un cliente podría denunciarte por algo? A ver, en cirugía plástica esto cambió hace no muchos años. Es decir, antes lo que se hacía era, para explicarme, un contrato de resultado. Es decir, tú querías un resultado y tienes que conseguirlo. Actualmente esto cambia un poco y lo que se intenta hacer es siempre poner lo mejor e intentar hacerlo la mejor de las maneras. En cirugía, por gracia o por desgracia, hay una serie de componentes que son totalmente dependientes de cada persona. Por ejemplo, la cicatriz, ¿no? La cicatrización de cada persona es diferente y tú puedes intentar hacer una cirugía perfecta, usar una sutura genial, pero que el paciente haga una cicatriz que se llama hipertrófica. Es decir, una cicatriz, una mala cicatriz. Y, por ejemplo, en un aumento mamario, que le quede una cicatriz, pues, anómala. Evidentemente, eso se contempla dentro de lo que se llama consentimiento informado. Y en ese consentimiento se le explica a la paciente explícitamente las posibles complicaciones. Y siempre se intenta buscar el resultado que la paciente intenta conseguir, ¿no? Pero sí es cierto que hay una serie de parámetros que no son controlables fácilmente. Lógico. Y es un poco lo que va dentro de ese consentimiento. Y mira, ¿tú qué tratas con muchas personas, lógicamente, porque es tu trabajo dentro de este ámbito? Una percepción que tengo yo desde fuera es que las personas que se hacen retoques a nivel estético como que poco a poco van perdiendo la perspectiva real o la perspectiva del punto inicial. Pero esto no solo pasa con cirugía estética, sino también, por ejemplo, con el gimnasio. O sea, gente que empieza en el gimnasio y quiere tener un cuerpo. Y cuando llega ese cuerpo ahora me quiero ver más grande y más grande y más grande. Y nunca me canso de querer verme más grande, ¿no? Entonces, con los retoques estéticos veo personas como que quieren más y se acostumbran a verse retocados y ahora quieren más y más y acaban pareciendo un muñeco de cera. Claro. Entonces, ¿esto es algo que sientes, que se pierde la perspectiva del inicio realmente? Yo creo que hay un momento en el que tú, como profesional, tienes que decir basta. O sea, yo al menos las pacientes, hay un momento en el que le dices, mira, esto no te va a aportar nada. Lo único que te va a hacer es paralizarte la cara y quedar, pues, sin expresión facial. Eso. Entonces, claro, tú también tienes que ser consecuente a los actos. ¿Se puede conseguir la perfección con cero arruga? Teóricamente sí. Pero ¿a qué precio? A lo mejor a no poder sonreír, a no poder gesticular, a no tener, como tú bien decías, expresión facial. Claro. Entonces, esos son caras de muñeca que actualmente cada vez las pacientes lo exigen menos. ¿Hay alguna paciente que tiene unas expectativas superiores a la realidad? Sí. Hay pacientes que te exigen, te exigen y tú tienes que decir, mira, yo lo siento, no soy el profesional que buscas. Y hasta aquí llega, pues, lo que hago. ¿Por qué? Porque también tú, entre comillas, marca, por decirlo de alguna manera, como profesional, va implícito en tu trabajo. Claro, claro. Sí, o sea, aparte de establecer ese principio ético, porque, a ver, lo cómodo o lo rentable a corto plazo para ti sería decir, no, yo te espero todo lo que quieras, pero pasa por caja. Pero claro, es verdad que en tu nicho de mercado, la marca, o sea, el crear una marca y ganarte la confianza de la gente es probablemente, de los nichos que se me ocurren ahora, el más importante. O sea, el hecho de ganar una reputación y supongo que construirla en la fase inicial es todavía más difícil, porque que alguien se fide de ti para que toque su cara, para que toque su cara. ¿Tú qué trayectoria tienes ahora mismo? O sea, ¿estás en fase inicial todavía? Sí, yo estoy en fase, como soy jovencito aún. Claro, claro. Estoy en esa fase inicial, pero bueno, es un poco... Independientemente de tu nivel de profesionalidad, supongo que eso es incluso un factor que a muchas personas, aunque llegue recomendado, te verán tan joven y dirán, hostia, que voy a dejar en manos de este chaval mi cara, espero que sea bueno y que esté avalado, que bueno, que ahí ya tus trabajos anteriores funcionan como eso, como aval. Claro, eso es cierto. O sea, las personas de entrada te ven joven, te ven allí a la consulta y se quedan así un poco tal. Pero bueno, yo creo que lo más importante en este caso es la comunicación con el paciente. Y el paciente yo creo que comprende o te valida cuando tú comunicas con él lo que quieres hacer, lo que quieres conseguir y le explicas al paciente eso. Porque hay un antes y un después, antes de la comunicación con un paciente. Entra, a lo mejor te va así y tal, ay, que doctor más joven, no sé qué tal. Y dices tú, bueno, sí, me encantado. Te presentas. Y a lo mejor está un poco raticente, pero tú ves que cuando vas comunicándote, como que va depositando confianza. Y luego acaba diciendo, vale, vale, doctor, pues hágame lo que usted considere. O sea, es un poco comunicarte, ¿no? Y saber comunicarte con él o ella. Y a nivel de, bueno, ¿a qué crees que se debe el auge de los retoques? O sea, ¿qué función crees que tienen, por ejemplo, las redes sociales, la figura del influencer o la influencer hoy en día? ¿Y cómo afecta todo esto a la salud mental también a nivel social? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto? Pues, a ver, es cierto que estamos influenciados por mucha publicidad, ¿no? O sea, el canon de belleza publicitario es increíble y eso hace que la gente que es un poco influencer o gran influencer y mueve masas, pues su público intenta imitarlos, ¿no? Es como el merchandising, como te compras una camisa o un jersey y tu público quiere comprarse esa misma camisa. Un poco así, ¿no? Nos basamos en ese canon que consideramos inalcanzable o con un poder de movilizar masas, ¿no? Entonces, claro, eso es muy influyente, sobre todo en el mercado, por decirlo de alguna manera, cosmético, ¿no? Cosmético-estético, vamos a llamarlo así. ¿Qué pienso yo sobre eso? A ver, yo creo que tú tienes que estar a gusto con tu cuerpo. Es decir, la perfección 100% no existe, ¿vale? Es algo que tú, conceptualmente, te creas. Te creas una expectativa de yo quiero tener esto, 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 y si llego a alcanzar eso, soy perfecto. Pero es que, como tú decías antes, nunca se va a alcanzar ese concepto. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando. Pues cada vez quieres más, cada vez quieres... ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer, tratar ese problema que al paciente le preocupa. Pues si tienes una arruga frontal y el paciente se fija en esa arruga frontal y le incomoda y hace que se deje flequillo, que se tape la cara y tal, pues si puedes solucionar ese problema y ayudarle a que su autoestima aumente, adelante. O una nariz, ¿no? Un poco así. Claro. Sí, al final es la solución al problema ya creado. Que igual había que haberlo tratado de raíz de otra forma, ¿no? O sea, está bien que quieras verte lo mejor posible, pero a lo mejor no te debería molestar esa arruga que tienes en la frente, ¿no? A lo mejor son como inseguridades también creadas. Pues eso, yo estoy muy de acuerdo con lo que decías, que estamos sobreestimulados a nivel comercial, a nivel que lo que se vende realmente siempre es la perfección. O sea, si no se vendiera a la perfección y el resultado, pues a lo mejor las empresas de odontología te pondrían a personas con los dientes torcidos en los anuncios y te ponen a gente con la sonrisa perfecta, ¿no? Y lo que decías del mercado cosmético-estético, siempre ha estado muy dominante. O sea, la cuota de mercado que pertenece a las mujeres siempre ha sido muy grande. En este caso se ve un cambio de tendencia. O sea, ¿nos sorprenderíamos con la cantidad de hombres que están entrando a tema de retoques estéticos y demás? ¿O es algo que no sorprendería, digamos? Pues la verdad que está aumentando. O sea, sinceramente, cada año aumenta más el número de pacientes varones que acuden a consulta por un problema estético, ¿no? Yo creo que es porque, en parte, ese estigma de solo tratar a la mujer y la mujer es la que tiene que estar perfecta y tal, y el hombre tiene que tener cara de hombre, si tiene cara cansada no pasa nada, cada vez está, gracias a Dios, cambiando un poquito, ¿no? Entonces, está incorporándose dentro de esto. Y, por ejemplo, tratamientos diarios como cremas faciales, como peeling, pues cada vez se hacen más hombres, ¿no? Y, claro, yo lo veo normal. Es decir, ¿por qué el hombre tiene que ser una persona descuidada y la mujer tiene que ser aquella que vaya perfecta, que esté súper depilada, maquillada, pintada? Vamos a ver, es como un nivel de exigencia a la mujer, a lo mejor un poco excesivo, tiene que estar la mujer perfecta a trabajar, llevar a los hijos adelante. Hablo un poco conceptualmente, ¿eh? No, no a mi punto de vista. Trabajar, llevar a los hijos adelante, estar delgada, preparar la... O sea, es como un nivel de exigencia y, actualmente, yo creo que eso se está un poco invirtiendo. Cada vez el hombre también está metiéndose en tareas del hogar, en el cuidado de hijos, y eso está rompiendo ese disbalance e incorporando también el autocuidado del varón, ¿no? Claro. Vale. Y a la hora, en caso de una intervención, ¿cuáles son las fases, digamos? ¿Cómo funciona el trámite de principio a fin? O sea, llega normalmente, me refiero, llega una persona y te dice, no estoy cómodo o cómoda con mi cuerpo, con mi apariencia, con mi estética, quiero cambiar algo, vienen a tiro hecho, quiero cambiar esto, los procesos de recuperación, porque supongo que, claro, al estar en la cara, o sea, hablando de retoques en la cara, es bastante, debe ser algo que eche a mucha gente para atrás, ¿no? Supongo que una recuperación no bajará de dos, tres semanas si es algo en la nariz, por ejemplo, y, joder. Claro, depende un poco lo que se haga, ¿no? Claro. Por ejemplo, vamos a separar un poco tratamiento médico y quirúrgico, ¿vale? Tratamiento médico, imagínate una persona que quiere mejorar su cara cansada, ¿vale? Y tú le dices, bueno, pues aquí pondríamos un poquito de toxina, aquí un poquito de hialurónico y con esto conseguimos disminuir un poco esa sensación de fatiga. Los tiempos de recuperación son menores. ¿Cómo funciona el proceso? La paciente llega, consulta, o el paciente llega, consulta y dice, a mí me preocupa cara cansada. Y a lo mejor yo veo que puede ser esto. Bueno, tú tienes que estudiar un poco la situación individual. No todos los tratamientos son iguales, ni todos los productos, ni tampoco las indicaciones. Entonces tienes que estudiar cada concepto o cada momento de forma diferente. Y en el caso del tratamiento quirúrgico, pues de entrada, ¿qué tienes que hacer? Pues ver qué le molesta al paciente, ver si hay otras alternativas que no sean la cirugía, ¿no? Por ejemplo, en la nariz, que comentabas antes, existe tratamiento de rinoplastia, es decir, cirugía de la nariz. Y también existe una alternativa que es la rinomodelación. Es decir, con un tratamiento médico, hacer un modelaje nasal para que a lo mejor una persona que tenga, imagínate, la punta caída, aumentara un poco. Si tiene un poco de jiva, pues disminuirla. Pero tocando el hueso. En este caso, el tratamiento médico es sin tocar el hueso. Se iría aplicando una serie de productos, rellenos, llamémoslo así, para disimular esa jiva. Y hay pacientes que por su trabajo, por sus características, no se pueden someter a una cirugía. Porque hay pacientes que tienen lo que se conoce como comorbilidad. Es decir, una serie de enfermedades que no permite hacer una cirugía. O que su responsabilidad laboral o familiar no le permite hacer, como comentabas, un tiempo de reposo o recuperación lo suficientemente adecuado para someterse a esa cirugía. O sea, cada paciente es un mundo, ¿no? Vale. ¿Y cómo reacciona el cuerpo a estos rellenos? O sea, ¿se quedan en el mismo lugar, intactos? Supongo que se pondrán en otra, es que no entiendo mucho cómo funciona la verdad, pero en una capa de la piel a la que no accede el cuerpo para, no sé, tu organismo, ¿no? Supongo que estamos diseñados un poco para eliminar lo que no pertenece ahí. Sí, claro, claro. Pues depende un poco del producto. Por ejemplo, hialurónicos. Vamos a hablar un poco de hialurónicos. Vale, eso te iba a preguntar luego. Pues hialurónicos depende un poco de la característica del producto. Hay productos que van a las capas profundas de la piel y ocupan un volumen y se quedan ahí. Otros, en cambio, se integran en las capas superficiales y hidratan. Hialurónico, digamos que es un producto que lo que hace es atraer agua, ¿no? Y ocupar un volumen, más o menos. Entonces, claro, hay productos que van a una capa de la piel o se ponen, se administran en una capa de la piel o en otra. Y cada uno tiene sus características, su reología que se conoce y, por tanto, sus indicaciones y sus funciones. Hay otros que, por ejemplo, lo que hacen es estimular tu propio colágeno. Es decir, que tus células que están dormidas despierten y empiecen a producir colágeno hialurónico tuyo propio, ¿vale? Esos son los que se conocen como estimuladores. Entonces, dentro de los estimuladores, el producto se acaba eliminando, pero fabricas o produces un hialurónico o un colágeno que tu cuerpo no estaba produciendo en esa cantidad, ¿no? Entonces, en general, los productos que se ponen actualmente son productos que son reabsorbibles. Es decir, que se eliminan. ¿Por qué? Porque el envejecimiento va pasando por diferentes fases y no es lo mismo tu cara actualmente que la que vas a tener dentro de 10 años o 20. Entonces, eso va a hacer que el producto que, a lo mejor, tiene una indicación actualmente no sea el mismo que dentro de 10 años. Entonces, tienes que eliminarlo, ¿vale? También depende un poco de la calidad del producto. No todos se integran igual, no todos actúan de forma igual o tienen un resultado igual. Vale. Hablaste en plural, hialurónicos. ¿Hay varios tipos? O sea, ¿qué cambia? Cambia un poco, por ejemplo, la reticulación. Es decir, el hialurónico es como una cadena, ¿vale? Hay algunas cadenas que están rotas, es decir, son hialurónicos más cortitos, o otros son cadenas más largas. Eso hace que el peso hialurónico varíe y, por lo tanto, sus características físicas, ¿no? Es decir, algunos absorben más agua, otros menos, unos se integran en unas capas de la piel, otros en otros. Por ejemplo, no es lo mismo poner un pómulo que un labio, ¿vale? El producto es diferente, la reología, las características son diferentes y tienes que usar en cada parte de la cara el producto adecuado. Es importante para que tu expresión facial se conserve de forma adecuada. Vale, vale. Luego, saliéndonos de la cara un poco, hay algo que siempre me ha parecido fatal a mí. Digo, o sea, las mujeres se pueden poner tetas, se pueden poner culo, pero luego un hombre se pone abdominales de silicona que existen y está fatal visto. Es decir, que el hombre también se pone culo y también se pone implantes, por ejemplo, pectorales. O bíceps, claro. O sea, sí, a ver, lo de la marcación abdominal que decías antes del abdomen de silicona, lo que se suele hacer es como una lipo y se marcan un poquito más esa zona abdominal. Claro, no podemos comparar las técnicas que se hacían a lo mejor hace 15, 20 años con las actuales. Eso va cambiando, ¿no? Vale, pero simplemente se quita la grasa de la zona abdominal a día de hoy. En general, o sea, existen diferentes técnicas. La más usada es eso, una lipomodelación, que lo que se hace es una liposucción de alta definición que marca más esa zona. Es decir, nosotros en el abdomen, por ejemplo, tenemos una línea central que está más hundida. Gente más delgadita se nota y eso hace que, por ejemplo, los abdominales todos vayan a una zona central y tenemos una serie de líneas transversales. Eso se ve muy bien, eso, gente delgadita. Claro, si tú tienes un pedículo, es decir, una capita de grasa grande, no puedes verlo. Entonces, ¿qué se hace? Pues se baja el pedículo de grasa y luego se marca más esos surcos naturales que ya tiene el cuerpo, se acentúan. Pero antes sí se ponían plantillas de silicona de abdominales, ¿no? Sí. Y quiero dejar claro que no estoy defendiendo que la gente se ponga abdominales, vayan al puto gimnasio, coman pescado, agua y ensalada, por favor. Pero antes sí que se ponían, ¿verdad? Había un caso, ¿quién era? Un rapero, 50 Cent, creo que era, que se decía por lo menos que tenía una plantilla de abdominales de silicona. De silicona. Existen prótesis abdominales, ¿vale? Lo que pasa que actualmente, digamos que la forma más natural de hacerlo es una liposucción de alta definición. Vale. Y luego, a nivel de ponerse pecho o ponerse culo, ¿esto funciona igual inyectando también como el ácido hialurónico o son piezas? Pues mira, por ejemplo... Prótesis. Prótesis, eso es. En general, lo que se suele hacer, al menos en España, por esto cambia mucho, en cada país y lo adecuado es poner una prótesis. ¿Qué es una prótesis? Es un acúmulo, por ejemplo, de silicona que se pone en una parte, dependiendo un poco de la técnica, de la zona de la mama y aumenta, proyecta esa mama. ¿Qué ventajas tiene una prótesis versus una inyección como se hacía de siliconas o de algunos productos como hialurónicos y tal? Pues que si tienes un problema, abres, quitas y listo. Si tú te inyectas algo, eso se disuelve, se va por dentro del tejido y puede migrar y hacerte, por ejemplo, problemas a nivel de los ganglios linfáticos, migrar a la zona central, etcétera. Entonces, lo que se hace en la zona glútea, en la zona mamaria, suelen ser implantes mamarios. Y cada implante es diferente. Es decir, dependiendo, como comentábamos, de las características del paciente, se pone un tipo de implante que se llama redondos, anatómicos, texturizados, lisos, es decir, ahí hay un mundo. Vale. Y claro, y estos implantes supongo que pueden dar problemas, ¿no? Yo tengo una experiencia bastante traumática, se podría decir, por circunstancias de la vida, cuando vivía en Estados Unidos, acabé con unos amigos en un club de striptease, a lo muy turístico, estilo Las Vegas. Y, pero bueno, habían secciones de, vamos, de chicas, ¿no? Entonces, había de todo. Aquello era una puta locura. En Tijuana, Hong Kong se llama. Y habían, vamos, habían enanas, habían embarazadas, o sea, era terrorífico. Pero es que me acuerdo que había una sección de prótesis mal puestas. Y me acuerdo, como si fuera ayer, de ver a una chica que tenía la prótesis del culo como dada la vuelta. O sea, supongo que la prótesis no será uniforme, no será como una gota, sino que irá adaptada a la estructura de tu cadera, de tu fémur, lo que toque, ¿no? Entonces, suelen dar prótesis, o sea, problemas que de repente se te pueda dar la vuelta a la prótesis o que pase alguna incidencia. A ver, puede pasar. De hecho, es una consecuencia de las prótesis. Para ponerse, necesitas hacer un bolsillo, ¿no? Donde la vas a meter. Entonces, en quirófano, haces un bolsillo y la pones. A veces se puede... Espera, espera. ¿Cómo haces un bolsillo? Un bolsillo, me refiero a... Tú separas los diferentes planos de los tejidos y haces como una bolsita dentro del tejido. A medida, un poco. Eso es. A medida con el volumen de la prótesis. Si tienes una prótesis más grande, un bolsillo más grande. Y cosida. O sea, coses entre tejidos para que quede ese bolsillo. Ese bolsillo lo que haces es abrirlo, es decir... Lo despegas un poco, ¿no? Eso es. Lo despegas, lo vas despegando y luego metes ahí la prótesis. Y luego se cierra ese bolsillo para que la prótesis quede en su sitio. A veces, sobre todo, puede pasar que esa prótesis se mueva, ¿no? Es decir, eso pasa sobre todo en las prótesis que se conocen como lisas, porque no tienen una textura, que se adhiera a los tejidos y pueden rotar, ¿no? Ahí influyen muchas cosas. El posoperatorio que haga la paciente, mientras eso todo cicatriza para que quede englobando esa prótesis, o también las características de la prótesis. No es lo mismo una prótesis de una marca buena, que te permite una serie de seguridades quirúrgicas y de resultados, a una prótesis, vamos a llamarla, de los chinos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. Entonces, eso influye. También la técnica, hay muchas cosas que pueden influir. Vale, porque en toda esta industria hay una industria pirata por detrás. O sea, hay lugares medio clandestinos que no cumplan regulación, que utilicen los materiales que no tienen que ser. O todo se podría decir que sigue un estándar de calidad bastante generalizado. Bueno, pues existe una, digamos, una cirugía o medicina estética sumergida, ¿vale? Vamos a llamarla así. Vale. Claro. Ser médico estético, ser cirujano plástico, por ejemplo, en España, lleva implícito, pues, una serie de estudios de años, presentando un MIR, hacer una residencia, etcétera, etcétera. Claro, hay gente que hace estas cosas porque se forma con un máster en otros países, por ejemplo, o incluso que no tiene una especialidad de cirugía plástica y hace técnica de cirugía plástica. Hace no mucho vimos a una chica que por una liposucción falleció, ¿no? Entonces, claro, lo que tienes que hacer es, si te vas a hacer un tratamiento, ver primero qué profesional tienes delante, qué formación tienes, y luego qué productos usa. Yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo comprarte un bolso de Prada a un bolso, ¿sabes? O unos zapatos, que es algo que vas a usar a diario y que la gente te va a ver. Entonces, ¿cuánto vale tu salud? Esa es la pregunta. Claro. Porque los productos, en general, estéticos o cosméticos son caros, pero por el propio laboratorio, porque tiene una serie de características de regulación, de seguridad, de pruebas que tienen que pasar para salir al mercado, y todo esto tiene una trazabilidad, ¿no? Entonces, esos productos buenos pueden tener problemas, por supuesto, claro, y hay que explicar a la paciente qué puede pasar, pero la probabilidad es muchísimo menos a un producto que venga sin ningún control sanitario. Vale. O sea que el motivo principal para que la gente se vaya, por ejemplo, a otros países, porque hace unos meses estuve en Turquía y por Estambul, veía muchísima gente recién injertada, pero también mucha gente con la nariz vendada. O sea que se ve que habían ido para retoques faciales. El principal motivo supongo que es precio, ¿no? Efectivamente. O es que son súper especialistas de repente allí en el injerto capilar. A ver, es un poco mix, ¿no? Es decir, evidentemente el precio influye. De hecho, nosotros tenemos bastantes pacientes que se van a operar fuera, luego le dan problemas y acuden a servicios de urgencias. Porque claro, tú imagínate que te pones una prótesis donde sea, ¿vale? Y luego se te infecta. ¿Ahora qué haces? Porque el que te la puso no está aquí. Entonces, eso se lleva bastante. Y luego el tema de la especialización. Bueno, pues si tú tienes un público que por tus características va más a hacerse un tratamiento, véase por ejemplo el injerto capilar, el conjunto médico que hay allí se va a especializar en eso. ¿Por qué? Porque su flujo de pacientes va a hacer que como profesional cada vez tenga más experiencia y se especialice. ¿Vale? Por ejemplo, hay mucha gente que va a Turquía. Claro, ¿por qué? Porque actualmente es muy comercial, te dan un paquete de viaje, hotel, tratamiento, vuelta, masaje, no sé qué. Entonces, un packing, te lo ponen y listo, solucionado. Y a lo mejor en España, pues no es así. Tú tenías que ir allí, alojarte en un hotel que lo buscas tú. Entonces, eso puede hacer una serie de fricciones a la hora del paciente entrar a tratarse aquí versus, por ejemplo, en Turquía. Vale. Y volviendo a la parte facial, ¿a qué edad se suelen pesar? O sea, ¿cuál es el público medio? ¿En qué franja de edad se encuentra? Pues medio, a ver, sobre los 25, aproximadamente. Tan joven. Desde ahí adelante, sí. Cada vez se adelanta más, pero no es lo mismo tratar a una paciente de 25 años que una de 50, de 40 o depende, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principalmente? Por ejemplo, la agresividad, por decirlo de alguna manera, del tratamiento y el tipo de producto. Tú, por ejemplo, imagínate una chica que tiene 25 años y, bueno, pues tiene una arruga frontal, una arruga en la frente, ¿no? Pues claro, tú a lo mejor la cantidad de dosis de toxina autolínica que pones ahí es mucho menor a la que pondrías a lo mejor una chica de 50 años, ¿no? Es decir, tienes que hacer dosis diferentes, tratamientos diferentes o de producto. No es lo mismo a lo mejor un producto que puedas usar tú a uno que puede usar un chico de 50 años. ¿Por qué? Porque tú simplemente a lo mejor necesitas un poquito de hidratación y te verías bien. Y a lo mejor un chico de 50 años necesita hidratación, voluminización, etcétera, etcétera. Vale. Mira, ahora que dijiste eso, ¿cuál sería la rutina ideal para un hombre joven para, bueno, o sea, para cuidar su salud? Porque es algo que yo creo que no tenemos, muchos no tenemos ni puta idea. Y a mí, o sea, por ejemplo, mi novia que está aquí siempre me dice, no, deberías ponerte cremas y tal, pero es que claro, llegas a un sitio como Primor, por ejemplo, hay más luces que en la Super Bowl, hay más estanterías que dices, es que... No sé por dónde empezar. ¿Qué es esto? Claro. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo pueden haber tantos botes de potingues? O sea, me parece inviable. ¿Cuáles son las claves, los pasos? Pues mira, cada piel es diferente. Existen diferentes características de la piel, piel seca, piel grasa, etcétera. Entonces tendrías que tener un tratamiento lo más adecuado posible. Y luego hay una serie de reacciones que pueden dar a cada paciente. Hay que ver si tienes alergia, si no, si tomas tratamiento y tal. Pero generalizando muchísimo, ¿qué se basa en una rutina diaria? Un lavado con un gel neutro, es decir, un gel facial, ¿vale? Que sea bajo un perfume, para que no te dé ningún tipo de irritación, una crema base. Y lo más importante, lo más importante, incluso más que la crema, es el fotoprotector. Vale, pero una crema base, ¿qué crema? Porque hay muchas. Claro. Hay muchas. Hay muchísimas. Claro, pues mira, como te digo, depende un poco de la edad y de las características de la piel de cada paciente. Pero un hidratante base puede ser, no sé, ¿puedo decir algún nombre así comercial? Sí, sí, de bueno. Sin problema. Sí, sí. Vale. Por ejemplo, imagínate, neutrógena. Tiene una que es una hidratación... Pero crema base estamos hablando de una crema... Hidratante. Hidratante. Y ya, ¿vale? Vale. Entonces, una crema hidratante, ¿qué te va a aportar? Pues que después de lavarte la cara con ese gel, ese jabón, que lavas esa superficie de la piel y la dejas sin esa grasa que tiene normalmente, la sustituyes por una crema base. Vale. Ya te digo, o sea, depende un poco de las características. Si tú tienes una piel más grasa, ¿qué vas a hacer? Vas a usar geles que eliminen más grasa y las cremas que te pongan van a ser oil three, es decir, bajo contenido graso, para intentar llevar la piel hacia ese punto de no grasa. Vale. Vale. Y luego, por ejemplo, el fotoprotector, que es algo que nos olvidamos mucho de él. Y se ha demostrado que previene algunos tipos de, pues, manchas de piel o se está viendo su asociación con el melanoma y determinados cánceres cutáneos, ¿no? No melanocíticos que se conocen. Entonces, lo más importante es usar un buen fotoprotector. Sobre todo, tú eres de las islas, ¿no? Sí. Entonces, allí es súper importante. Es decir, tu crema hidratante y luego usar un fotoprotector. Una crema del sol para la cara. A diario. A diario. Y si sales y te expones, repetirla cada dos, tres horas. Joder. Sí, sí. Bueno, sospedir demasiado. O sea, ¿y a qué edad recomendarías empezar a utilizar crema? Pues mira, una crema base se puede empezar, pues, por ejemplo, de hecho, se empieza con la adolescencia, cuando tenemos el acné. Vale. Y si tienes una buena rutina de higiene facial, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer que esa grasa, ese poro que está más cerradito, se abra, se limpie y tu piel sea de mejor calidad, ¿vale? Entonces, ya con la adolescencia se pueden empezar algunos tratamientos. Cuando vas creciendo, ¿qué se hace? Cada vez la cantidad de grasa que produce tu piel, por llamarlo de alguna manera, va disminuyendo. Eso hace que cuando más joven, cremas que sean menos grasas, más oil free, sin aceites. Y cuando vas aumentando en edad, cremas que sean más grasas porque tu piel produce menos capa grasa y, por lo tanto, se deshidrata porque tú piensas que la capa grasa actúa como una manta, como si fuera una especie de protección frente a la evaporación del agua de tu piel. Entonces, claro, si tú esa capa de grasa no la tienes, se va a secar antes, va a dar sensación, pues, de piel más seca, ¿sabes? Entonces, claro, cuando vas evolucionando en cuanto a edad, vas aumentando la concentración grasa de esa crema. Gente joven menos grasa, gente mayor más grasa. Vale, vale, entiendo. Mira, antes de terminar, me gustaría, porque la cuenta esta que la estuvimos viendo antes, ¿en qué estás implicado ahora mismo? O sea, ¿por qué había manos cortadas dentro de un cubilete de acero inoxidable? Pues, a ver, esa cuenta se creó, eso, fuimos varios que empezamos con las urgencias. Y está creada, pues, para ver, sobre todo, si te fijas, es un poco interacción para personal que le guste el tema urgencias o personal sanitario. Por ejemplo, lo de la amputación, una de las preguntas era, ¿qué harías con esta amputación? ¿Cómo tratarías en esas horas iniciales esa amputación? ¿Cómo preparas esos dedos para que cuando lleguen al hospital el cirujano plástico los reimplante? ¿No? Es un poco esa idea. Entonces, eso hace que el público, pues, el que sabe, responda y el que no aprenda, ¿no? Es un poco con fines formativos. Bastante nicho. Sí. Bastante nicho. Sí, sí. O sea, no es un lampallo subir ahora una foto a mi perfil y decir, bueno, ¿qué harías con este pie cangrenado? Claro. Vale, 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 bien. Y si quieres, hazte un poco de publi, entre comillas, de, bueno, ¿cómo se llama tu clínica? ¿Cómo atiendes? ¿Dónde estás situado? Etcétera. Pues, yo actualmente trabajo en Coruña, casi todo en lo público, ¿vale? Alguna cosa así fuera, pero en general lo público está enfocado a la reconstructiva. Vale. Y luego el canal, bueno, Salud Multidisciplinar es uno de ellos. Luego lo que te comentaba de la parte tecnológica, que la verdad que me gusta mucho, por ejemplo, ese tema de la blockchain y tal, cómo se está integrando. ¿En qué estás metido ahí? Ahí, bueno, somos varios que tenemos, pues, una empresa de desarrollo y de consultoría, ¿no? Vale, de blockchain. De blockchain, eso es. De hecho, aquí está Emilio Martínez, nuestro CEO. Y, bueno, es un poco, por ejemplo, actualmente el tema de blockchain en investigación, en cosas de ADN, en investigación sanitaria, en trazabilidad de productos, en temas de historia clínica, incluso, cada vez se está viendo como una solución a problemas que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ahí ando un poco también metido en mi tiempo libre con esas cosillas. Vale, qué bueno, qué bueno. Y, o sea, pero funcionan como desarrolladora de proyectos en blockchain, o sea, supongo que enfocado al nicho de salud, ¿no? Va, cada uno, o sea, somos varios y cada uno tiene un perfil, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un abogado que se encarga del asesoramiento legal, pues, relacionado a ese especialista en blockchain. Tenemos a un ingeniero, ingeniero informático especialista en temas de blockchain. Entonces, cada uno lleva su parte. Tenemos gente de redes. Nosotros, yo y una compañera, llevamos un poco los proyectos que tengan que ver con ciencias de la salud o proyectos que tengan que ver con biomedicina, ¿no? Es un poco así. Entonces, cuando, pues, nos llega un proyecto de estas características, pues, la analizamos nosotros. Vemos por qué. A la hora de comunicarnos, por ejemplo, como equipo, es más fácil cogerse al ingeniero y le dices, mira, esto significa medicina esto. Le intentas traducir ese lenguaje que a veces, por la forma de escribir o por la forma de comunicarnos, nosotros damos por que todo el mundo lo entiende, ¿no? Por ejemplo, alteración de la reina mitocondrial. ¿Qué es eso? Pues, mira, esto significa que este estudio está intentando ver la trazabilidad de cómo esta molécula de ADN se hace tal cosa, o de ARN se hace tal cosa, tal, otra, tal. Vale. Un poco así. Joder, qué interesante. ¿Y están en activo con esto ya? Sí, sí. O sea, no está en fase semilla todavía, sino ya operando. Sí, eso es. Qué bueno, qué bueno. Pues eso supongo que da para otro podcast más, por separado. Vale. Genial. Pues mira, lo dejamos por aquí, ¿vale? Un placer, de verdad. Igualmente. Gracias. No. No.